Bienvenidos a este video en el cual lo voy a hacer muy especial porque les voy a mostrar cómo hacer un filtrado web. Este filtrado web lo podemos conseguir gratis, bueno en este caso lo conseguí gratis con OpenDNS, el cual nos ayuda a hacer un filtrado web de manera que permitamos o no algunas páginas web, es decir, este filtrado web es como masivo. Pero hagan de cuenta que si yo quiero bloquear todas las emisoras de radio, todas las páginas que contengan radio en vivo, transmisiones, con un simple tildar esa opción, puedo bloquear todos estos contenidos para que no gaste mi ancho de banda, ya sea tanto casero como empresarial. Así que, bueno, yo voy a iniciar con Chromium. Bueno, en esta ocasión hay que checar primero dos cosas. OpenDNS es un distribuidor de DNS gratuito, el cual ya tiene servidores con caché integrado de todas las páginas o para hacer estas búsquedas de páginas web más rápido que nuestro DNS que nos da nuestro proveedor ISP. También Google tiene ahí un DNS gratuito, pero la diferencia es de que este no nos ofrece un filtrado web o este servicio, porque es tanto gratuito como de paga. Entonces Google no lo ofrece. Y bueno, vamos a ver en OpenDNS rápidamente. Aquí tenemos estas opciones, las cuales, bueno, en su página principal, como vemos, aparecen que son la solución. Aquí vienen los DNS, el primario y el secundario, que nosotros podemos programar como queramos. Es decir, si estamos detrás de un servidor DNS o un DHCP, este lo ponemos y si estamos detrás de un DHCP, el DHCP automáticamente a cada dispositivo que se conecte a esta red nos dará los DNS correspondientes y nos va a redireccionar a ellos para poder hacer nuestra búsqueda más rápida de alguna página o dirección. Recuerden que el DNS es un servidor de nombre de dominios, el cual traduce la dirección IP a un nombre de una página que nosotros podamos reconocer rápidamente. Por ejemplo, para entrar a Google, en lugar de teclear la IP 74.125 y todo eso, tecleamos simplemente google.com, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí, antes que nada, como ven, yo ya lo tengo programado. Entonces, si ven aquí mi DNS primario y el secundario, corresponden a este de OpenDNS. ¿Cómo hice esto? Rápidamente les voy a mostrar aquí en mi router. En mi router, la configuración. Yo los metí a este router, que este router a su vez está conectado a un modem DSL de Infinitum de Telmex. Entonces, aquí si me voy a la configuración manual, primeramente tengo que es el DNS primario con los DNS de OpenDNS y el secundario igual, ¿no? Entonces, ahí lo tengo programado. Esto, chequenlo en sus dispositivos, ya que cada router es diferente. Este es un access point y también router. Y, este, en los Infinitum viene también diferente, ¿no? Ahí, chequenlo con su servidor DNS. Y, bueno, para continuar, ya teniendo los DNS activados, lo que yo tengo que hacer es una cuenta. Esta cuenta yo la puedo sacar gratuita. Hay tanto para empresas como para casa, ¿no? Yo creé una cuenta para casa. Y, bueno, aquí hay varias opciones. Un OpenDNS Home, que tiene filtrado y seguridad. Un Open Home VIP, que tiene contenido, bueno, que tiene configuración de filtrado, estadísticas y soporte por $19.95 al año, ¿no? Y uno familiar, que ya está configurado para contenido de adultos, bloquearlo, ¿no? Yo agarré este Home. Y, bueno, aquí en SyncUpNow, puedo crear mi cuenta. Ya la crean y, bueno, ya cuando la tengan creada, simplemente se van a login. Yo aquí ya tengo mi usuario y contraseña. Y, bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa en OpenDNS? Pues, tengo la configuración. En primera es la página Home, la cual me dice que estoy online. Solito detecta que tengo ya los DNS activados. Y, bueno, ya estoy listo para tener este filtrado. Tengo las opciones de estadísticas y configuración. Vamos a configuración. Y, bueno, aquí no tengo problemas en mostrarles mi dirección IP, porque va a cambiar. Y, bueno, aquí tengan en cuenta dos cosas. Si tienen una empresa en donde tienen un enlace dedicado, pues, obviamente les va a servir muchísimo para tener siempre la misma IP. Si tienen un servicio donde la IP cambia constantemente, en este caso como es Infinitum, que cambia a cada dos o tres días la IP pública, pues, bueno, nada más tengan cuidado de ir actualizándolo cada vez que tengan una nueva dirección, ¿no? Aquí, bueno, yo entro para más configuraciones. Y, como ven, tengo aquí en este apartado el Web Content Filtering, que hay cinco niveles. Uno es Personalizado, que es el que estoy utilizando. El otro es Ninguno, que no me bloquee nada. El otro es Bajo, que tiene cuatro categorías seleccionadas para bloquear la pornografía. El Moderado, para bloquear contenido de adultos o pornografía, como quieran llamarle, y sitios con actividad ilegal. Y el alto, el nivel alto, pues, los protege de, igual, de pornografía, actividad ilegal, redes sociales, este, compartición de videos y algunos sitios, este, en general, ¿no? Aquí lo importante es que, por ejemplo, yo en la empresa donde lo apliqué, tengo bastantes, bastantes seleccionados, desde juegos, este, anime y manga, música, radio, televisión, aquí hay algo de violencia, odio y discriminación, contenido P2P y archivos compartidos, bueno, todo eso, hasta redes sociales las tengo bloqueadas, y me funciona muy bien, porque, este, esto me ayuda a que mi ancho de banda no se me sature tanto, por tonterías que luego los usuarios no entienden, de que no deben de usar, este, ciertas páginas, y bueno, pues, yo tengo estos para hacer una prueba, tengo pornografía, desnudos, contenido de adultos, sexualidad, spam en web, que también ayuda muchísimo para detectar todo esto, y bueno, simplemente aplican, y aquí aparece un mensaje de que en tres minutos van a ser aplicados estos cambios. También tengo esta sección de dominios individuales, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero bloquear una página que, digamos, está dentro de la sección de pornografía, por ejemplo, alguna página de, de que se llame porno.com.mx, ¿no? Por así decirlo, la puedo añadir aquí, le pongo add domain, y me lo bloquea, este, siempre. O lo puedo hacer inverso, que nunca lo bloquee, aunque yo tenga esta sección de pornografía. Entonces, este, pues aquí tengo estas opciones, aquí como ven también los puedo eliminar, y bueno, prácticamente es muy sencillo, muy fácil de usar. Tengo también aquí cuestiones de seguridad, que bloquea malware y botnet, recuerden que los botnet son unos pequeños programitas o script robots, que hacen captura de algunas, de algunas claves, este, que crean exploit, con virus maliciosos y todo eso, protección de phishing para fraudes, y bueno, tenemos también la, la, los bloqueos de, de IPs internas, ¿no? También tengo la personalización, donde yo puedo cambiar el logo de, de OpenDNS, cuando me bloquea una página, siempre aparece este logo, yo lo puedo cambiar a otro, nada más recuerden que sea de 125 por 70 pixeles, en un formato, ya sea GIF, PNG, JPG, y BMP, ¿no? Tengo aquí, esta personalización de mensajes, que ahorita vamos a ver, si yo le personalizo el mensaje, este, yo puedo cambiar este, este mensaje de bloqueo, aquí está la página de bloqueo, que aparece también dos mensajes, uno donde dice, sitio bloqueado, y aquí aparece el nombre de la página, y dice, este, no ha sido permitido en esta red, y tenemos este que dice, lo sentimos, el nombre de la página, y dice que, este sitio ha sido bloqueado por, y aquí podemos personalizarlo, ¿no? Aquí tenemos, este, como Twitter, bueno, aquí son 150 caracteres para escribir, todo el contenido, este lo podemos traducir, pero bueno, no lo voy a hacer, para ahorrarme tiempo, y también tengo mensajes, para cuando bloquee, las páginas de phishing, ¿no? Entonces, este, está muy bien, el de paga, pues obviamente está mucho mejorado, y tiene más opciones, y características, tengo también esta sección, que dice, stat and log, que son estadísticas y log, ¿qué quiere decir, estadísticas y log? Que si, por ejemplo, yo entro a una página, sea cual sea, esté bloqueada o no, me la va a ir poniendo en una lista, la cual ahorita vamos a ver, esa lista, pues me va a decir, cuántas veces, accedí a esa página, qué dominio fue, si estuvo bloqueada, este, me la va a marcar en rojo, y me va a decir, cuántas veces entré, ¿no? y también tengo las opciones avanzadas, que bueno, esto es para activar la, la actualización de IP dinámico, de todos modos, lo tenemos que, que ir viendo, este, por nosotros mismos, cuando se vaya cambiando, si tenemos la IP dinámica, este, si es estable, pues no hay problema, así que no la activan, y esto, la verdad, lo desconozco, pero ya estaba activado, entonces, bueno, vamos a ver, un filtrado, por ejemplo, de, de pornografía, como lo que hice, si yo aquí, en la búsqueda de, de Chromium, le pongo porno, me aparecen todas estas páginas, yo aquí ya había seleccionado algunas, porque hice una prueba, si yo la abro en otra pestaña, van a ver que automáticamente, lo bloquea, y aquí abajo, bueno, este mensaje, que es el que podemos cambiar, y también aparece en qué categoría se encontraba esta página, es decir, que era de video, que era de pornografía, desnudos, temas de adultos, sexualidad, bikini silencería, y este, motores visuales, de búsqueda, ¿no? Este, también podemos aquí hacer una petición al administrador, lo abrimos, y ya ponemos nuestro nombre, nuestro correo, y nuestro mensaje, y lo enviamos a quien está registrado con la cuenta de, pende en ese, ¿no? Y bueno, pues prácticamente esto es todo, nada más aquí una última prueba, si yo abro esta, esta otra página, ahí está, ya me la bloqueo, y ni modo, no puedo entrar a ver nada de pornografía, entonces, este, aquí también tengo las estadísticas, ya por último, aquí se las muestro, que es lo que les comentaba, que nos muestra aquí la tabla de, de alguna actividad reciente, por ejemplo, del día de hoy, este, cuántos requests, o cuántas entradas hice, en promedio, este, a qué horas aproximadamente, aquí está, las 4 de la tarde, se hicieron 4, este, las 6 de la tarde, 224, y así sucesivamente, tenemos aquí estas, total requests, que nos muestra otro tipo de grafiquita, como ven ahí, este, tenemos la de, dominios únicos, pues bueno, aquí no aplica, porque nada más tenemos una, una sola IP registrada, tenemos, este, bueno, esta tampoco, dominios, vamos a poner un rango, yo lo puse, yo este, lo activé desde el, desde la semana pasada, hasta el día de hoy, vamos a aplicarlo, para que nos aparezcan, más estadísticas, y aquí están, todas las páginas, a las que he accedido, cuántas veces he accedido, este, por ejemplo, Facebook, van 1291, y no es que a cada rato, le esté poniendo, facebook.com, facebook.com, sino que, entro a diferentes páginas, derivadas de este dominio, facebook.com, tenemos que, que aquí hay algunas, este, bloqueadas, por ejemplo, yo había bloqueado, todo lo de Facebook, entonces las APIs, este, los Twitter, los APIs de Twitter, de Facebook, todo lo de redes sociales, me aparecía en rojo, eh, qué más, vamos a ver si tenemos, bueno, aquí aparecen 200 registros, y hay más, entonces, así nos puede aparecer, estas estadísticas, y lo mejor de todo, es que la podemos bajar, en un archivo, eh, me parece que es, aquí está, csv, que si ven en la parte inferior, de, de esta pantalla, aparece page2, punto csv, ¿no? todas estas estadísticas, las podemos bajar, las podemos ver en, algún programa, como, eh, calc, de libre office, o de open office, como quieran, este, para tener estas estadísticas guardadas, y bueno, también tenemos los, bloqueados, ¿no? por ejemplo, si yo aplico estas estadísticas, van a ver que, yo quería ver, sobre todo, las páginas de, de porno, que aquí, me las bloquea, mire, miren aquí, este, todas estas, cuantas veces traté de acceder, y cuál fue, el motivo, la razón, pues, esta está en lista negra, este es un adware, o algún anuncio, esta fue una red social, ah, pues aquí está Twitter, fue bloqueada, este, otra red social, que es una API de Facebook, y bueno, esto, eh, no tiene nada que ver, que si funciona con un sistema operativo, o no, este es, para cualquier dispositivo, que se conecte a internet, cualquier explorador, cualquier sistema operativo, lo va a bloquear, siempre y cuando esté en la red, donde lo estemos activando, ¿no? entonces, pues, por mi parte sería todo, espero les haya gustado, eh, aplíquenlo en su empresa, donde, hay más personas necias, que a veces quieren entrar a, a páginas que no deberían, y gastan el ancho de banda, mientras que otras personas, si lo requieren utilizar, ¿no? entonces, es muy bueno para todo eso, eh, bueno, yo me despido, cualquier comentario, eh, duda que tengan, háganmela saber, suscríbanse a mi canal, y nos vemos, el siguiente video, bye. y, 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 y,